¡Suscríbete al canal! Por ella, por la novia más hermosa del planeta Por la reina de mis sueños, la muñeca Que conquistó mi corazón Hoy voy a brindar por nuestro amor Y qué suerte tuve Que la vida y el destino nos unió Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios Eres un milagro Eres para mí la bendición Nuestro amor es único Uno en un millón Como luz del sol No para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Nuestro amor es único Uno en un millón Como luz del sol No para de brillar No para de brillar La azul del mar Como el azul del mar Es un milagro Que me falte el sol Que me falte el aire Pero yo no quiero que me faltes tú Que me falte el agua Pero yo no quiero que te vayas tú Tú eres mucho más de lo que soñé Lo que siempre busqué Una mujer Un amor de verdad Que me haga soñar Lo nuestro es verdadero Cada vez que yo me...